Vamos a presentarle, lamentablemente, otro caso más de violencia de género. Pero un caso que ha llegado muy lejos, porque ahora a Olga, la víctima de violencia de género, a quien intentaron incluso asesinarla, el Estado argentino deberá repararla porque miró para el costado las veces que ella pidió ayuda. Olga fue a la justicia porque su marido le pegaba. Olga fue a la justicia porque su marido la amenazaba de muerte. Sin embargo, la respuesta que ella recibió de una secretaria letrada que ahora deberá ser investigada también por la justicia porque fue denunciada, es que arreglara sus problemas puertas adentro, que fuera a amigarse con el hombre que tal vez la iba a matar. Pasaron 15 años y efectivamente se dio esa situación. La puñaló con un intento directo de matarla. Olga sobrevivió de milagro y allí fue cuando realmente, por primera vez, la justicia la miró. Finalmente, el hombre fue condenado, está en la cárcel. Ella se siente a salvo, pero se avanzó aún más y el Estado argentino, por parte de la Defensoría General de la Nación, no por parte de Olga, la Defensora General de la Nación, denunció al Estado argentino por haber mirado hacia otro lado, por haberle dado la espalda a una víctima de violencia de género que estaba a los gritos pidiendo ayuda. Esta es la historia de Olga, contada por primera vez, en primera persona. ¿Cuándo comienza este calvario? Tras ser encontrado en una falta de infidelidad, esta persona se pone furioso y como represalia al hecho de ser descubierto, me quema el auto, ropa, me destruye prácticamente la casa. ¿Y usted hizo la denuncia? Como corresponde. Quedó como encajonada la denuncia. No, no tuve ninguna citación. Seguí porque en ese entonces tenía mi hija menor, era muy pequeña. Quería que ella terminara de ser criada, educada, como corresponde. ¿Qué quiero decir? Como corresponde que una mamá se dedique a ella porque sabía que parte del papá no iba a ser posible. Cuando uno forma una familia, la trata de formar para toda la vida. Me había enamorado. Perdón, ¿eh? Y creí que era el hombre que íbamos a terminar juntos. Claro. Este, me era muy duro poder perdonar o poder mirar a otro lado y seguir sin saber de lo que estaba pasando. En el 2005 vuelvo a descubrirlo y ahí él me amenaza. Si yo lo denuncio o no retiraba la denuncia, él me mataba. A él no le interesaba absolutamente nada. Digamos, inclusive su propia hija decía, va a ir a un orfanato. Vos vas dos metros bajo tierra y yo iré preso, pero no me va a faltar que comer y un techo. Esas fueron sus palabras y hoy se cumple. Fue difícil. Fue difícil, muy difícil. Pero seguía adelante. Y ante los hechos ya de los últimos tiempos, él estaba más violento. Nunca de pegar, pero sí en palabras. Y en las palabras era muy doliente. Y en ese dolor sabía que mi final iba a ser la muerte. Lo sabía totalmente. En el 2017 se da un nuevo desenlace, lo que usted venía advirtiendo. Totalmente. En el 2017 yo recibo directamente, soy sorprendida por esta persona y termino con cinco puñaladas. ¿Por qué? Porque lo denuncié. Mi hija más chica me dice, mamá, en vez de estar trayéndote prendas por prendas, te traigo todo. Y así tenés, porque pobre Gaby se le decía, me traes tal blusa, me traes tal ropa. Cuando siento el timbre y era ella, mamá me quiso ahorcar por traerte la ropa. Ahí mismo hablé con el doctor y le digo, no va más. Y me fui a la OBD. Ahí me escucharon. Realmente ahí sentí que por primera vez podía desahogarme, contar lo que me había pasado y que era escuchada. Cuando llegó el juzgado, la persona que me atiende, lo primero que me dice es, pero señora, ¿cómo lo va a denunciar? Y delante mío lo llama a él para decirle que yo estaba haciendo una denuncia. Sabiendo que había una denuncia con amenaza de muerte, y ella me dijo, no, señora, ¿cómo va a ser esto? Pobre hombre. ¿Usted fue a devolverle sus cosas a un vecino o a través de un vecino? A través de un vecino. ¿Y por lo que le contaron, le apuñaron? Exacto. ¿Cuántas veces? Cinco. ¿Y usted no recuerda nada? Y hablando con la defensoría. Sí. Pues justamente esto, decir, algo tenemos que cambiar. Claro. Algo tiene que movilizarse para que esto no vuelva a suceder. Que las mujeres puedan vivir tranquilas, sabiendo que van a ser escuchadas, que van a ser protegidas. ¿Usted está en paz, Olga, ahora? Sí. Totalmente. Totalmente. ¿Cuántas holgas tendremos entre nosotros? ¿Cuántas holgas que están pidiendo a gritos en una comisaría, en un juzgado, en una fiscalía, en una comuna? Ayuda porque la amenazan de muerte, porque no se pueden ir a otro lado, porque ellas quieren preservar a sus hijos. ¿Cuántas holgas habrá que están haciendo gritos silenciosos, esperando a que crezcan sus hijos, como le pasó a Olga, para terminar de hacer una denuncia que empezó 15 años atrás, pero que el Estado desoyó? Que la justicia le dijo, usted arregle su problema puertas adentro. Y se lo tragó, se mordió la lengua, se lo tragó durante años, pensando, bueno, tal vez tenga que ser así, pero cuando crezcan mis hijos, lo voy a denunciar. Ya era tarde, porque cuando crecieron los hijos, este hombre la acercó en la casa y la apuñaló, queriéndola matar. Ella estuvo en coma, como les contaba en la nota, durante muchos días, durante casi un mes, hasta que logró sobrevivir. Ahora el Estado deberá reparar el daño. ¿Por qué? Porque no vio a una de las tantas víctimas que tenemos de violencia de género.